Pero yo creo que también es para muchos lugares, nos ha servido porque en el otro distrito, ya he sido una de las personas que yo vi en actividades sociales, no han pasado lo que hicimos, pero aquí he aprendido a cantar nada y yo he desarrollado mi talento, pero la cosa hace es que gracias para él y en realidad les invito a que nosotros estemos dispuestos a ir al lugar que lo que quieran, porque es un resultado, porque es algo que te van a enseñar. También, me tenéis que ir a decir, pero quiero contarles sobre una experiencia que tuve, porque cuando era chica, bueno, nosotros nos imaginamos siempre de tener un punto familiar a la mañana, antes de ir a la escuela, mi papá siempre nos ponía la edad, pero ya siempre, ya nos damos cosas aburridas, porque ahí no tenía, no teníamos sentido a la Biblia, porque estamos en la escuela, pero ahora que ya vivimos, ya todas las mañanas tenemos la Biblia y ya tenemos la Biblia de una manera diferente, siento que Dios me habla porque es de su palabra y ya sé, ya ha hecho muchas maravillas en mi vida. Bueno, ya sé, yo no me voy a llorar, pero necesito a leer hechos de la Biblia porque en ella encontramos muchos pasajes del mundo que, o sea, Dios me habla y nosotros no podemos encontrar nada más por él, solo, no sé, no para cantar, como una hija, esto, bueno, más no yo, es lo más sencillo que puedo hacer por él, o más pequeño, más grande, y si quiere decir que me vaya todo a la hora de buscarse o no, pero es que es para hablar de Dios, entonces, no sé, es lo de tu hijo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.